bienvenidos a mi canal yo soy maya y esto es maya belleza de la india sé que se están sorprendiendo porque la mayoría de nuestros vídeos ahora son todos chiquitos pero según yo muy importante este es el top 5 para lucir de menos edad y es que en mis vídeos de facebook y en youtube siempre tengo la misma pregunta cuántos años tienes o que no soy lo suficientemente mayor para darles consejos así es que hoy te voy a hablar de cinco cosas que creo que realmente hacen la diferencia debo aceptar que he tenido mucha suerte porque todavía las arrugas como tales todavía no han venido si han aparecido algunas arrugas superficiales pero generalmente estas dependen de la resequedad así es que como yo le llamo no son arrugas definitivas primera recomendación es lo que siempre digo en mis vídeos en una piel hidratada no existen arrugas y es que no necesariamente no existen sino que no se ve pero si tú hidratas piel siempre con tonificadores con gel nutritivos todo va a ser natural tu piel siempre se va a ver limpia rozagante y llena de vidrio piensa en una piel saludable es esa que parece jugosa y es que la base de esto está en la hidratación sea que uses tónicos no tan naturales sea que uses tónicos a base natural o tónicos completamente naturales recuerda siempre tener sea en el bolso recuerda tenerlos en tu tocador y que esté a la vista si no nunca lo vas a usar la segunda es creo algo que felizmente es un hoyo donde nunca entra así es que lo que tienes que hacer es sacar de toda tu colección de maquillaje los productos que hacen que su piel se vean reseca y con eso no quiero decir que te dejes de maquillar todos tenemos mínimamente aunque sea un corrector sea el corrector sea el polvo compacto sea la base si resecan tu piel no son buenas para ti y en piel reseca vas a ver más que arrugas vas a ver líneas de expresión vas a ver una piel que no respira y vas a notar los cambios en tu piel más adelante no lo notas ahora pero más adelante sí en este punto quiero hablarte de algo que de repente no le estás poniendo atención estás comprando muchas cremas cada uno para un motivo diferente quieres pensar que algo mágico o algo químicamente potente va a cambiar tu piel pero créeme que estás muy lejos de lo que realmente necesitas la base de una piel sana y rejuvenecida está en los aceites orgánicos existirá uno o dos que vas a tenerlo siempre en tu rutina de belleza en mi caso mis mejores aceites son el aceite de almendras o el aceite de jojoba pero tengo otros que me ayudan muchísimo como el aceite de oliva y el aceite de coco obviamente puedes elegir dentro de una gran gama de los aceites que te van bien y tú dices dónde y cuándo me pongo los aceites hay dos momentos donde yo aplico el aceite y creo que es la base de cómo me veo el primero es la pre limpieza que el ayurveda lo ha hablado hace cinco mil años atrás la pre limpieza no es más que el avianga el avianga es un proceso en donde nosotros hacemos un masaje con aceites entonces no necesariamente vas a salir con la cara aceitada sea que tu piel sea muy grasa el aceite va a ayudar a remover toda la grasa sucia si tu piel es muy seca va a ayudar a remover toda la piel muerta y número dos pero creo que es lo más importante para las personas que estamos yendo a los 40 o los 50 es usar aceites como tónico de noche tónico o como serum de noche piensa tú en que tu piel necesita estar rozagante todos los días como lo haces con aceites y en este caso el aceite que vas a usar en la noche va a ser siempre el último paso de tu rutina de limpieza para eso hay muchos y nuevamente tienes una gran variedad de aceites y eso que te voy a decir no incluye ningún producto es que tienes que cubrir menos cubrir menos quiere decir que se salió un granito por aquí no es que lo vas a cubrir inmediatamente esto lo haría una persona que no está concientizada con la importancia de dejar respirar nuestro rostro y sobre todo a esta edad dejar que nuestro cuerpo se ayude dejar que nuestro cuerpo trabaje trabaja de modo de que tú no cubres estas imperfecciones obviamente te hablo de pequeñas imperfecciones de pequeñas alergias o de pequeñas manchitas que de repente necesitan sanar y sanan mediante tu rutina de belleza al final del día toda la rutina todo el cuidado que le estás poniendo a tu piel le estás cubriendo con más productos que al final no dejan que tus productos hagan su trabajo la exfoliación seguramente sabes que la exfoliación excesiva no está bien pero también sabes los beneficios de la exfoliación y con eso no te estoy diciendo que debas exfoliar tu piel todos los días pero sí ser constante una exfoliación que te va a ayudar a remover piel muerta la piel muerta le tienes que tener miedo si estás en esta edad porque realmente se nota se nota mucho más sobre todo en invierno en otoño quizás en verano estás rozagante o más rozagante pero no podemos depender solamente de el tiempo sino debemos depender de una exfoliación delicada y es que en la ayurveda se recomienda mucho la exfoliación pero no de una exfoliación corrosiva sino de una exfoliación delicada y uno que tenía aquí en frente mío que es la harina de cáscara de naranja no solamente es un exfoliante y funciona también como una mascarilla sino que también es un limpiador con antimanchas y un rejuvenecedor y así seguramente existen otros productos naturales que te van a ayudar en este proceso de exfoliar incluso las coreanas exfolian mucho su piel pero la nutren el doble y la hidratan el triple así es que esta sea tu fórmula para mantener una piel sana y limpia mire estos dos productos que tengo siempre en mi bolsa aloe vera porque tengo que tener la piel siempre nutrida siempre tonificada y siempre limpia y este lip balm o bálsamo de labios que debes usar siempre y es que como tú a mí también me encantan mucho los labiales pero nací con los labios secos nací con los labios arrugaditos lo tengo desde niña este problema y nunca pensé que me iba a importar tanto puedo cuidar mucho mi piel pero si mis labios no están cuidados estoy dejando un 40% de mi cuidado de piel atrás así es que siempre usa un bálsamo de labios y si no lo tienes y si no lo tienes puedes usar el aceite de coco usa el aceite de coco todos los días déjalo actuar por dos o tres minutos y retíralo y aplica tu labial preferido y seguramente esta lista sigue pero ya tienes muchos vídeos que te comento tips y secretitos que yo a los 37 años te puedo compartir desde niña me hubiera encantado que me digan algunas cosas que me han tomado mucho tiempo de descubrir me ha tomado mucho tiempo de descubrir el cuidado para mi cabello me ha tomado mucho tiempo para descubrir mi piel y saber qué es lo que le hace bien igualmente con mi cabello igualmente con mi cuerpo me hubiera encantado tener una ayuda porque cuando uno inicia incluso en lo natural también se equivoca así es que espero que te haya gustado este vídeo que compartas conmigo y aprendas conmigo y si eres nuevo pues bienvenido a este canal les mando muchos besos y conmigo será hasta el siguiente vídeo chao chao